Y también e-bikes. Contamos con servicio técnico, refacciones, accesorios y podemos ajustar tu bici con el servicio de Fit Retool. Todo lo que necesites. Y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 7 minutos 8-7. Y me da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a la maestra, campeona olímpica, directora del Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro, a mi querida Iridia Salazar. ¿Cómo estás, Iridia? Buenos días. Muy buenos días. La verdad, feliz por la invitación a tu programa. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, pues hablando de cosas muy importantes como este deporte. Sin duda alguna, que son importantes para el desarrollo, para la cultura, para el crecimiento social, personal, económico, personal, decimos nosotros en buena medida, porque lo que implica justamente esta posibilidad para el desarrollo de las sociedades modernas cada vez más competitivas, cada vez más exigentes, cada vez con mayor disciplina, como es una práctica deportiva que implica todos estos, además de habilidades y además esencias naturales que hay que tener para darles forma, para, pues, sobre todo también canalizarlas a través del Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro. Bueno, pero nos ocupa el día de hoy la participación de atletas queretanos. Este 2023 pasó el segundo informe de gobierno del gobernador Mauricio Curi González y lo comentábamos previo al Maratón Querétaro 2023, mi querida Iridia, que, bueno, pues se convierte en una práctica importante para la activación física, pero también para el cuidado de la salud de las y los queretanos en los 18 municipios, mi querida Iridia. Claro, queremos seguir fomentando la actividad física, que es un derecho de todos y esta cultura se empieza a fomentar desde el hogar, desde casa y con actividades tan nobles como es salir a caminar, correr y estos eventos que motivan mucho a la gente, tanto a los que participaron en el Querétaro Maratón como los que salieron a apoyar, ¿no? Muchos de ellos seguramente ya se han puesto para el siguiente año como objetivo correr el Querétaro Maratón. Y eso es importante, queremos que más gente se suma a este movimiento, a esta fiesta deportiva. Creo que cuando canalizas tus fuerzas, tu energía, porque el ser humano tiene muchísima capacidad y cuando la canalizas en actividades deportivas como es el Querétaro Maratón, con objetivos claros, precisos, que te motivan, elevan tu autoestima, son muchos los beneficios sin duda. Con causas que además el día de ayer, por cierto, para cerrar el capítulo solamente, se entregaron recursos económicos que justamente se lograron con la participación de la sociedad, de la ciudadanía, para dos instituciones de asistencia privada que obviamente requieren apoyo, que requieren recursos, como la MANC y el Grupo Reto, que se entregaron recursos puntualmente, mi querida Iridia. Así es, 250 mil a cada uno y bueno, que están justamente con esta prevención, AMAC, de fomentar la cultura del autocuidado y bueno, pues obviamente también con todos los niños que tienen este padecimiento, esta enfermedad, pues que tengan un recurso para poderse tratar. Sin duda alguna y bueno, parte justamente de esas acciones. Y ahora el otro reto que tenemos enfrente, entiendo yo, una participación importante de atletas queretanos en Chile, que referías el día de ayer ante los medios de comunicación con deportistas muy distinguidos, con mucho trabajo, con mucha disciplina. Decías, cuando alguien va a competir es porque va a demostrar que puede hacer las cosas y las puede hacer bien. ¿Cuáles son los retos que tenemos en esta jornada deportiva, mi querida Iridia Salazar? Bueno, la verdad, primeramente quiero comentar a todos nuestros queretanos que tenemos una participación histórica en estos Juegos Panamericanos, al igual que la tuvimos en Juegos Centroamericanos. Por lo regular habían ido máximo ocho atletas y ahorita nos representan diez, nueve en deportes de manera individual y uno de manera de grupo, de colectivo, como es el caso de rugby. Tenemos atletas que, bueno, repiten, ¿no? Fueron a Juegos Centroamericanos que ganaron medalla, como es el caso de Ascanio, Fernández en natación, como también es el caso de las chicas luchadoras, que es Carla Costa y Morelia, que eran sus primeros Juegos Centroamericanos, ganaron medalla y ahorita repiten también para ir a Juegos Panamericanos. Qué padre, qué padre, que obviamente pues significa también un gran reto para poder participar. Son diez atletas, entiendo yo, ¿verdad? Sí, hasta ahorita llevamos diez atletas. Tenemos la posibilidad, a lo mejor, que se suma uno o dos más, pero estamos esperando. ¿En qué disciplinas vamos? Vamos, como decían aquellos, mi querida Iridia Salazar, ¿no? Cuando ganaba, cuando ganaban de repente la selección nacional, oiga, perdieron. Y cuando ganan, oiga, ganamos. ¿En dónde vamos a participar, mi querida Iridia? Bueno, en natación tenemos la participación de Ascanio, Tiro Deportivo, Daniel Urquiza, que es uno de nuestros atletas más experimentados, y que ganó también medalla en Juegos Centroamericanos, Tiro con Arco, Recurvo Baronil, que es Carlos Javier Rojas, también un chico medallista centroamericano. En Jambal tenemos a Benito Hernández, a Tonatiuh, en ochocientos metros, Erick Portillo, salto de altura, Carla Costa, lucha, Morelia Landaverde, lucha, Gilberto Cardoso, es un yudoca, y Sofía Baez, en ciclismo. En ciclismo, ¿verdad? Que veía además en las redes sociales, se han reactivado justamente en favor de lo que significan estas posibilidades, expectativas que hoy por hoy tenemos en Querétaro, en esta participación importante e interesante, con ya deportistas experimentados, hablabas de Daniel Urquiza, y entiendo que obviamente también, así como Tonatiuh, pues tienen una presencia muy importante, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, hasta son maestros, entiendo yo, se integran, se incorporan a los esquemas de la formación deportiva, mi querida Iridia. Sí, en el caso de Daniel, nos ha estado apoyando también como entrenador para crear este semillero importante, aprovechando su experiencia, aprovechando su talento también, y queremos que, bueno, pues haya más niños como Daniel Urquiza, que puedan representarnos dignamente, estamos muy, muy orgullosos de cada uno de nuestros atletas, como tú lo mencionabas, es toda una historia de éxito, todos estos deportistas iniciaron desde chiquitos, prácticamente desde edades tempranas, y que después de años, prácticamente de practicar sus disciplinas, empezamos a notar estos saltos en eventos internacionales, y obviamente con todas las deseos y posibilidades de que podamos tener medallistas olímpicos en Querétaro, pero es un trabajo constante, un trabajo en equipo, que yo siempre reitero, entre obviamente el gobierno, pero también entre los atletas, entrenadores, grupo multidisciplinario, creo que la unión hace la fuerza, justamente es un eslogan por parte del gobierno del estado, juntos estamos mejor, y es así, juntos, cuando trabajamos por objetivos y metas que deseamos, podemos llegar más lejos. Va evolucionando, va mejorando, y tú hablabas de la potencia para ganar, de la potencia deportiva, Querétaro, en comparación con otras entidades de la República, vamos avanzando, vamos ganando camino, terreno, iridia. Claro, si nosotros tomamos en cuenta el número de habitantes que tiene Querétaro, seguimos siendo un estado relativamente de los pequeños, y aún así estamos siempre dentro de las potencias mejores a nivel nacional, y esto obviamente se debe al talento de los querétanos, que tenemos que nosotros, tenemos el compromiso de seguirlo potencializando. Sin duda alguna, y en este 2023 todavía tenemos eventos importantes, trascendentes, que habrá que atender, que habrá que cuidar desde el indirecto. Bueno, tenemos justamente, cerramos con Juegos Panamericanos, por así decirlo, el evento importante, pero nosotros ya empezamos a trabajar en miras del siguiente año, el deporte no descansa, siempre es una competencia tras otra, termina una, haces un diagnóstico y tienes que empezar a iniciar la siguiente preparación, que es lo que yo siempre, muchas veces comento, el deportista no tiene vacaciones, no se puede dar ese lujo, pero vamos avanzando, efectivamente queremos brindarles a los chicos, pues obviamente todo lo necesario para que ellos alcancen sus sueños, nos importa muchísimo el sueño de cada uno de los chicos, y así siempre se los hacemos ver, el gobernador, bueno, pues está muy comprometido con el apoyo y el crecimiento del deporte en Querétaro. Oye, y pues hay temas interesantes, importantes, en deportes que están también destacando los jóvenes queretanos, importantes el taekwondo, la natación, el tiro con arco, y además de ahora el ciclismo y el judo, que van a tener una participación también importante, pero en esa misma lógica, en este 2023, después del cierre de este año, el presupuesto también para estas actividades que realizan a través del Instituto del Deporte y de la Recreación en Querétaro, va a aumentar, hay alguna consideración, hay alguna propuesta, hay algunos objetivos principales para atender el 2024, mi querida Iridia. Sí, claro, déjame nada más también argumentar que justamente tenemos ya para iniciar los Juegos Paranacionales, que son chicos, obviamente, que son doble ejemplo para la sociedad, chicos que han superado el porqué a mí, y han visto, y han escalado posiciones, y han abierto brechas para muchos niños, que igual están en las mismas circunstancias, y que han mostrado que por medio del deporte se puede alcanzar logros, y se puede abrir un camino próspero y productivo para ellos, nos sentimos sumamente orgullosos, son 114 atletas de un equipo multidisciplinario de 161, contando también a personas de equipo, y el año pasado obtuvimos el quinto lugar, queremos este año, obviamente, poder ir superando y escalando, a pesar de estas adversidades que te comentaba, que somos un estado reducido en población, pero de mucha calidad. Hasta llegar al primer lugar, mi querida Iridia, como te conozco perfectamente bien. Oye, me dice un comentario de parte de la señora Marta Suárez, me dice, ojalá que pudiera preguntarle a Iridia Salazar, si existe la posibilidad de crear un espacio exclusivo para practicar el yoga en el Querétaro 2000, estamos ubicados de repente cerca del lado de los muchachos que levantan pesas, arterofilia, y bueno, de repente no podemos, ni ellos pueden realizar sus actividades, habrá un espacio que se pudiera destinar para la práctica del yoga, me dice doña Marta. Justamente estamos, inclusive, en todo lo que llevamos del año, hemos duplicado prácticamente al 100% en rehabilitar todos nuestros espacios, acondicionarlos, brindarles a los chicos, obviamente, el equipo necesario para que puedan desarrollarse, y por supuesto que tenemos contemplado rehabilitar toda esta zona del Parque Querétaro 2000, y contemplando la petición de la señora que nos acaba de escribir, lo vamos a contemplar con mucho gusto. Ojalá que sí, me dice la señora Marta, te paso luego el comentario y el teléfono para que se pongan en contacto con ella, que valdría la pena y cabemos todos, además el Querétaro 2000, que tuve oportunidad de estar en días recientes justamente, es un espacio que debemos aprovechar, que debemos utilizar, que debemos, pues, sobre todo, valorar, mi querida Iridia Salazar, porque de repente decimos, ay, es que aquí en Querétaro, ¿dónde? La alberca olímpica, que alguna vez, platicando con el perro Bermúdez, hace mucho tiempo, cuando la inauguraron, en la época todavía era gobernador Francisco Garrido Patrón, me decía, esta es una de las mejores albercas a nivel nacional, incluso en la tecnología que tienen a nivel internacional, de las mejores, entonces, en su tiempo, en su momento, y que forma parte justamente de una infraestructura que a veces los ciudadanos no las aprovechamos, no las aprovechamos de la mejor manera, finalmente, Iridia. Claro, y que también tenemos programas sociales que incluyen, obviamente, con colaboración con el municipio, tenemos actualmente 70 academias totalmente gratuitas, que incluimos fútbol, academias de iniciación deportiva, y también tenemos de básquetbol, y deportes que, como te comentaba, son totalmente gratuitas, para que los padres se acerquen a una de estas academias, donde queremos, obviamente, fomentar el deporte, y que no haya esta excusa de no sabemos a dónde llevar a nuestros hijos, o no tenemos el recurso necesario para tener, son totalmente gratuitas, y el equipamiento también se les entrega. Y deporte de muy alto nivel, hacerlo de la mejor manera, aprovechar el tiempo, y sobre todo, generar campeones, que ha sido siempre también el espíritu, justamente a través del indirecto aquí en Querétaro. Pues, mi querida Iridia Salazar, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Al contrario, muy amable, gracias, son las 8 de la mañana con 20 minutos, 19 minutos exactamente, hacemos una pausa, regresamos, el tema del deporte es un tema importante, fundamental en la formación de cualquier persona, no solamente, y yo entiendo que la formación olímpica implica tener una perspectiva de muy alto nivel, pero en la vida cotidiana, para tener una mejor salud, una mejor, ayer hablábamos de la salud mental, evitar una serie de riesgos y de situaciones a través de las actividades deportivas, siempre, además, con el esfuerzo, el respaldo, la asesoría de expertos, de maestros, de gran talla, de gran tamaño, de gran calidad, a nivel internacional, como es la maestra Iridia Salazar, así como también maestros y profesores que se han incorporado justamente a la estructura, a la estructura académica del INDEREC en Querétaro. Gracias, Iridia, que tengas un buen día. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, son las ocho con veinte, ahora sí, hacemos la pausa, regresamos, voy a platicar de vuelta con la maestra Josefina Mesa, presidenta del Frente Político Estatal de Mujeres en esta mesa de trabajo. La pausa, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más, en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza de Mexicanos y como pueden ver, les tengo una pequeña sorpresa, así que yo los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. En el Centro de Producción Canina se dedican a producir los canes, los cuales se ministran a los cuatro meses de edad, pasando por el área de maternidad del primer día de nacido hasta los dos meses de edad. Posteriormente en el proceso de destete se les empieza a dar un paso de pista donde ellos tienen la oportunidad de conocer diferentes alturas, texturas y se puede ver el cacho.